¡Hola, hola mis amores! ¿Cómo están? Bendiciones para todos. Sean todos y todas bienvenidas a este su canal DIY con Yari. Bueno mis corazones, si por casualidad tenemos algunas personitas nuevas pasando hoy día por este canal, les doy cordialmente la bienvenida. Las invito a que se suscriban. También las invito a que pasen a ver los demás videos y si les gusta que me dejen esos hermosos likes y si gustan también compartan esos videitos para que podamos seguir creciendo. Y aquí debajo del video en la cajita de descripción como siempre les dejo mis redes sociales para que pasen y me sigan si gustan también. Bueno mis corazones, en el día de hoy les quiero compartir unas cuantas ideitas para decorar en esta primavera y son ideas muy bonitas, fácil y económicas que les estuve creando y también son reutilizables, las puedes reutilizar para verano. Pero antes de comenzar con esas bellezas, les quiero mostrar otra belleza que estuve recibiendo de la compañía Gita Home. Es un set de patio muy hermoso, muy delicado, muy lindo porque quedé enamorada de él. Incluso lo posteé en Instagram, a muchas personas le gustó bastante y especialmente para una pareja para tomarse un cafecito, un tecito en su posh o en su patio. O sea que lo pueden poner hasta en el patio pero es una belleza. Aquí debajo del video yo les voy a estar dejando toda la información del set de patio y les voy a estar mostrando ahora una imagen como la estuve decorando para que ustedes vean lo bello que se ve porque es una belleza mis amores. Y después que les muestre la imagen del juego de patio, continuamos con las ideitas que les voy a traer. Así que comenzamos con el videito del día de hoy. Bueno mis amores, miren aquí ya yo lo estuve armando. Miren es un asiento, un solo asiento con sus forros color beige. Es de mimbre y metal, las patas de metal. Los forros son impermeables pero está precioso y delicado. Aquí está su mesita preciosa, es de mimbre con un cristal en la parte de arriba y sus patitas de metal. Miren yo le estuve dando un toquecito primaveral, miren qué bello está. Es una pieza muy linda, son dos piezas, muy bonito. Es un luce muy ideal y perfecto para una parejita para que se tomen su cafecito, su tecito. Es algo muy bonito y se ve muy bello y romántico. Y más con este view, miren ese view que se ve allá atrás. Ya me imagino en verano cuando esos árboles tengan sus hojas, cómo se va a ver ese sed de patio, aquí en este Porsche. Para la primera idea mis amores vamos a utilizar esta coronita que ya yo la tenía, que la compré en una tienda de segunda. Vamos a utilizar esta basecita hermosa que también es de una tienda de segunda. Un candelabro de esto, que es del Dollar Tree. Este platito es del Dollar Tree también. Una vela. Y voy a estar utilizando esta florecita que eran unos buquecitos que yo había comprado en Chain, pero lo voy a estar utilizando para este ideita. Lo primero que voy a hacer es que le voy a colocar el platito, se lo vamos a pegar acá al candelabro, que quede bien centradito, así. Ahora le vamos a pegar la coronita, yo le voy a poner nada más, unos puntitos nada más, nada más para que no se mueva, porque queda bastante centradita aquí en este platito, así. Ahora vamos a darle un toquecito con las flores, yo se la voy a ir colocando más o menos como a mi gusto. Me gustan estos buquecitos porque vienen con diferentes estilos de flores, no vienen de un solo diseño, sino que vienen diferentes y se ven tan bonitas, se ven vintage, bien vintage, bien bonitas. Y esto es una ideita, mis amores, que se puede usar, no solamente para primavera, también se puede usar para verano. O sea que tiene multi gusto, como decimos. Es que no quiero ponerle gloomies, amor a la florecita, por eso es que ustedes me ven cogiendo lucha, colocándosela así. Quedó este. Se le puede mezclar por acá. Qué bonito, se va viendo. Ahora le voy a colocar la base y simplemente con su velita. Y miren qué bello se ve y delicado. Este es un centro de mesa muy bonito y primaveral. Ahora nos vamos con la segunda idea. Gracias por ver el video. Para la segunda idea, mis amores, miren, vamos a estar decorando esta jaulita. que es de Target. Esto era color madera y yo le estuve rociando un poquito de pintura para que se vea más bonita. Vamos a utilizar esta rama de flores, que es del Dollar Tree. Son de unas espigas que venden en el Dollar Tree. Yo estuve uniendo dos. Voy a utilizar estos dos conejitos, que son de Target. Un espejito, este foam redondo, huevitos y estas patitas. Los huevitos son del Dollar Tree. Lo primero que vamos a hacer es que le vamos a estar colocando las patitas al platito o o a la base de la jaula con el blue caliente. Esto lo voy a hacer para darle más altura, pero la jaulita viene sin esto, sin estas patitas. Entonces, vamos a pegarle el foam en el medio, en el centro. Quedé bien centrado, ahí. Así. Ahora el espejito. Ahora vamos a colocarle los conejitos. Estos son un set de tres que vienen en Target, que lo tienen. También lo tienen en blanco, si gustan en blanco. Yo lo estuve escogiendo así en doradito. Así lo voy a poner como dos hermanitos. Así. Ahora le voy a colocar la tapa de la jaula, o la jaulita. Nada más le puse un puntito de glue para que no se mueva. Y ahora simplemente lo que voy a hacer es que alrededor le voy a ir colocando la cadenita así de las ramitas. Así. Voy a tratar de que quede bien sujeta. Voy a poner un poquito de glue acá. De este lado, un poquitito nada más. Para que se quede intacta. Y ahora simplemente le voy a ir colocando los huevitos en todo alrededor. Bien. Y ahora sí. De este lado. Y ya está. Y así. Y ya está. Dejame colocarse lo mejor parados. Porque se ven como más chulos. Más lindos. Parados. Así. que ha costado. ¿Sí? Estas son ideas tan fáciles y se ven tan lindas, mis amores. Por eso es que yo amo la primavera, porque se crean tantas ideas, tantas decoraciones bellas y con poco dinero. Y por último, mis amores, en la puntita le voy a colocar esta mariposita preciosa que es de un paquetito que viene del Dollar Tree. Así que la voy a poner, como que vaya volando. Veo. Y así quedó nuestra hermosa segunda idea, mis amores. Ahora nos vamos con la tercera idea. Y para la tercera y última idea es una idea muy fácil. Vamos a utilizar un candelabro de esto nuevamente. Una basecita de esta redonda que es del Dollar Tree. Este vasito que ya se lo mostré con una idea, pero ahora le voy a dar otra diferente que es del Dollar Tree que me enamoraron esos detalles que tiene. y una mariposita. Lo primero que voy a hacer es que voy a pegar la basecita acá. Así. Ahora vamos a pegar el vasito dentro de la base. Vamos a poner el glue en todo alrededor para que se quede firme ahí en el centro. Y simplemente le voy a colocar la mariposita como que vino volando y se paró ahí en el candelabro. Ustedes saben los detalles de Yari. Así. Miren. Y es una idea bien chula. Simplemente le colocamos una velita. miren que bonito se ve. Pueden usar ese tipo de vela y también pueden usar de esta pequeñita. De esta que son del Dollar Tree. Esta no prendió porque está dañadita, pero yo lo voy a estar dejando como quiero una imagen. Y nada, mis corazones, yo espero que estas tres ideas que les compartí el día de hoy les hayan gustado. Ustedes me seguirán viendo con nuevas ideas, mis amores, porque todavía faltan muchos videitos de decoraciones. Así que nada, mis corazones, los quiero muchísimo. Bye. ¡Chau! ¡Chau!